Tuvimos también un curso de capacitación para las fuerzas policiales que se está llevando adelante en el Centro Cultural de Puerto Gerán de San Martín con el Intendente Carlos de Grandi. Y lo considero importante, capacitar a nuestra fuerza de seguridad porque los últimos tiempos venían con bastante déficit en ese sentido. Hace poquito, hablando de ese tema, se decidió disolver la policía comunitaria y pasarla a las reparticiones, no quiero decir ordinarias, pero entiéndase, a las comisarías que conocemos todos. Sí, para mí fue un error porque no la capacitaron, la policía comunitaria justamente era la que tenía... La de proximidad, la que iba a estar caminando. Trabajaron en comunicación permanente con los vecinos y poder determinar quién vive a veces, quién es el nuevo inquilino de una casa, dónde funcionan los búnkers, un montón de cuestiones que para ese, todo lo que es el trabajo preventivo, de información, de toma de confianza con los vecinos. Pero bueno, uno lo ha visto más de una vez que muchos de ellos estaban caminando con el celular mandando mensajitos, pero bueno, esas son cuestiones que hay que corregir. Claro, eso pasa más por el control que por el sistema en sí mismo, que estaba bien pensado, digamos. Bueno, cierro ahí lo de la seguridad. ¿Cómo está el tema de las obras? Parece que viene así como una ola de obras a toda la provincia, a todos los municipios. ¿Es tan así? ¿Es tan buena noticia para todos? Sí, en realidad nosotros somos optimistas de que la Nación le devuelva con bonos o con obras los más de 45.000, 50.000 millones que le debe a la provincia por la retención indebida de parte de la coparticipación. El plazo vence ahora el 31 de marzo, con la propuesta que le tiene que hacer la Nación a la provincia de cómo le va a devolver esos fondos. Eso por un lado sería un impulso importante y por otro lado, de nuestro viaje a Washington con el gobernador y otros legisladores al Banco Mundial, se logró un crédito por 300 millones de dólares, que serían algo así como 6.000 millones de pesos para distribuir en todos los municipios y comunas de la provincia, con lo cual creo, si no estoy equivocado, la cifra está en el orden de los 350 millones de pesos para el departamento San Lorenzo, para obras de pavimentos y obras complementarias. Ahí hubo alguna pequeña demora porque desde el Senado modificamos, el crédito inicial era solamente para obras de pavimentación, pero hay justamente ayer en la reunión que tuvimos con algunos intendentes, entre ellos Carlitos, por ejemplo, Puerto San Martín, hoy está necesitando obras de desagüe, tiene prácticamente todo solucionado al tema de pavimentos, San Lorenzo posiblemente también tiene muchas calles ya con asfalto, por eso darle la posibilidad que también el intendente de las ciudades o los presidentes comunes puedan disponer de esos fondos para obras complementarias como son desagües, en algunos casos cordones cunetas y hasta iluminación. ¿Y qué pasa con alguna obra que ya tengan en desarrollo pero que no esté terminada? ¿Van a poder utilizar ese dinero o no solamente para obras nuevas? Sí, toda obra nueva, pero si no está terminada, o sea, obra nueva también, o sea, se puede tomar como obra nueva. Claro, lo que falta es algo nuevo. Exactamente. Bueno, eso está muy bien. Y digo, está muy bien, yo como si estuviera probando, lo que pasa es que suena bueno porque la gente dice... No, no, por otro lado, bueno, el viernes está prevista una visita para ver el avance de obra de la nueva conexión vial entre Puerto San Martín y San Lorenzo, a la altura del barrio Néstor Kirchner y la Ruta 10, hacer una salida más, que recién yo cuando pasé vi que está trabajando a buen ritmo, viene el Ministro y bueno, con el Intendente Carlos de Grande y no sé si se va a sumar también al Intendente de San Lorenzo, vamos a estar recorriendo esa obra. Estamos en la etapa final de la Interurbana, que es una obra que va a cambiar toda la fisonomía del cordón industrial porque la verdad que es una avenida rápida, transporte público de pasajeros como va a ser la Interurbana que Dios mediante pienso que se va a estar llamando a licitación en los próximos meses es de gran impacto y bueno, seguimos trabajando en las obras que se comprometieron y que se licitaron, en el caso del acueducto, o sea, hay un crédito todavía no aprobado de 500 millones de dólares en la legislatura, hasta tanto no se rinda cuenta con los primeros 500 millones, recordás cuando el Ejecutivo Provincial pidió mil millones de dólares en endeudamiento para obras, nosotros le autorizamos 500, le dijimos cuando rindan estos 500, autorizamos los otros 500, bueno, todavía falta rendir esos 500 millones de dólares, apenas lo rindan vamos a habilitarle, pero con asignación específica de obra, los otros 500 millones, donde nosotros planteamos ya hace tiempo y hasta por ley, la reconstrucción de la avenida Costanera en la ciudad de San Lorenzo, que también el gobernador se tomó el compromiso, entre otras de las grandes obras que queremos que se, en este caso que se rehaga y en otras que se ejecuten, ¿no? Y la obra y el crédito de 500 millones de pesos para la ampliación del aeropuerto, para ser un aeropuerto competitivo, el aeropuerto de Rosario que abastece toda la región, estaba inoperante y estaba quedando fuera de competencia, de hecho mucha gente de la región viajaba a Córdoba o tiene que ir a Buenos Aires, bueno, la idea es que sea un aeropuerto moderno y competitivo, con lo cual se agreguen muchas más, un flujo de viajes mucho más importante. Claro, si alguien quiere ir a Europa no tiene por qué irse a ESA, que pueda salir de Rosario, exactamente, o a Córdoba. Hay dos obras que fueron mencionadas recién que importan mucho a la gente de la zona. Este viernes hay una recorrida en lo que nosotros conocemos el nuevo puente que se va a construir entre San Lorenzo y Puerto San Martín, que de hecho los que pasan por allí ya se está trabajando en los caminos de aproximación al puente. Sí, efectivamente. Bueno, allí entonces eso, y que esté en marcha quiere decir que va para adelante, porque muchas veces la gente dice, sí, anuncian, anuncian, pero no, acá se está trabajando. Ya se empezó, ya es un día menos, o sea, hace unos días ya se abrieron las calles, ahí también había que hacer un trámite que hizo el intendente de Grandi para la apertura de toda la traza, porque era el terreno público. Había que expropiar la parte trasera del dueño del frigorífico, creo. Tal, tal cual, pero eso ya está, si pasás ahora ya está abierto, o sea, ya lo solucionó el intendente. Y la otra, Pipi, recién escuché la reconstrucción de la costalera, ¿es el paseo de la libertad o es el paseo de la libertad? Porque el mes que viene se cumplen dos años de que se cayó, una vergüenza. Sí, la verdad que está muy retrasado, está muy retrasado, pero bueno, nosotros hicimos todo lo que correspondía a la legislatura, que es generar los proyectos de ley, incluirlo dentro del endeudamiento, del primer endeudamiento, bueno, sí también se demoró porque había que hacer todo un estudio del suelo, del lecho, del río, a ver qué había pasado, por qué se había desmoronado, pero igualmente considero que va muy lento eso. Bien, otro tema que no tiene que ver con obras, pero que es muy sensible a lo que nos está pasando y es el de la refinería. Cada uno desde su lugar está haciendo gestiones, los gremios por un lado, algún diputado por el otro, ayer hablábamos con Rueo, los intendentes por el otro, veo que no hay una masa uniforme de criterios para decir, bueno, vamos a pelear por esto. Bueno, qué hace Traferri en su lugar, porque si muchos no quieren no se puede. Es una situación compleja y confusa también, porque es confusa, o sea, actúan dos gremios, no está visible quién es el responsable hoy por hoy, por todo lo que nosotros averiguamos y vimos, está todo en manos del juez. Es la justicia la que decide qué es lo que va a pasar. Bueno, nosotros, exactamente, nosotros tuvimos reuniones con los ministros de producción de la provincia, con Alicia Siciliani, tuvimos reuniones con el ministro de trabajo y ellos quedaron, eso fue la semana pasada, quedaron para hacer contacto con sus pares nacionales. Desde el gobierno nacional no hay demasiada preocupación porque se reactive la destilería y por supuesto que trae un montón de otros efectos colaterales que son más que preocupantes, ¿no? Así que estamos viendo las distintas alternativas y trabajando, sé que extraoficialmente hay conversaciones entre algunos inversores extranjeros y también nacionales, como el caso de YPF, pero bueno, va a llevar todo un proceso que hay que ir acompañando. Sí, ¿qué cree de Traferri que va a pasar? O sea, ¿va a volver a funcionar como refinería? ¿Van a solamente funcionar con la parte del puerto y que traigan el combustible y lo distribuyan desde ahí? ¿Van a cerrar todo? La verdad que, bueno, yo soy muy optimista y espero que no se cierre todo. Creo que no se va a cerrar todo desde el punto de vista que es muy importante las instalaciones que existen, la planta de almacenamiento, la destilería, el puerto. Bueno, yo también incluso he tenido algunas charlas con algunos privados porque tenemos una planta de asfalto que es una de las tres que hay en la Argentina. Y bueno, hoy es muy importante, o sea, vamos buscando distintas alternativas. Yo voy a seguir trabajando desde lo que pueda y de lo que pueda aportar para la posibilidad de que se reactive. Estaba también viendo la posibilidad de generar una cooperativa con los propios trabajadores, que no es nada que no se pueda lograr. Hay muchas alternativas, digamos. Hay alternativas. Pero todos dependen del juez. Se están trabajando, lo que pasa es que va a depender. O sea, si se decreta la quiebra, es una cuestión. Si acepta la propuesta de pago, es otra. O sea, por eso están en una situación confusa en la cual es muy duro decirlo, pero es real que hay que esperar. Y en esta espera hay que ir buscando posibles socios para, si se llega a la quiebra, los trabajadores son los primeros que hay que tener en cuenta, con lo cual, de crear una cooperativa de trabajo, buscar socios que hasta el mismo estado provincial podría ser uno de los socios, hablando de estas inversiones y lo que significa tener una planta de asfalto donde vos sos parte, ¿no? Bueno, último tema, porque venimos así medio contrarreloj y no queremos perjudicar la agenda de nuestros entrevistados. Pipi, hay algo que también es muy sensible, que fue una gran idea, una buenísima idea, me refiero al tema del boleto que estaba pensado para que estudiantes, docentes, tuvieran un beneficio económico importante. Y a medida que avanzan los problemas económicos, que lamentablemente, diría mi vieja, la plata cada vez te rinde menos, se hace más importante y más necesario que este tipo de iniciativas avancen. ¿Cómo está eso? ¿Hay alguna novedad? Sí, sí, vos te referías a la tarjeta SAVE. Esa. Que es justamente darle un beneficio a todos aquellos que tienen alguna relación directa o indirecta con la educación formal. La verdad que... Alumnos, docentes y porteros. Exactamente, sí, sería de mucha utilidad. Lo tiene Córdoba, este proyecto de ley que es mi autoridad. Yo lo tomé de Córdoba, que ya lo tiene hace varios años funcionando. Y hace un año atrás creo que lo implementó Provincia de Buenos Aires. Entonces yo, como siempre digo, un gobierno que quiera destacarse sobre un gobierno común, tiene que apostar fuertemente a la educación. Yo soy un convencido que la mayoría de los problemas que tenemos como sociedad son de educación. Y darle la posibilidad a que nuestros jóvenes estudien, darle un incentivo también a los profesores a través de este beneficio que tendrían en su salario, porque es casi un... Hoy hablábamos también, perdóname, fuera de esto, hay agentes de la fuerza de seguridad que tienen 4.000 pesos de sueldo por mes. También por otro proyecto que yo presenté, que los policías que viajan en transporte público viajen hasta 5 en forma gratuita. Porque tenemos mucha gente del norte que viene a prestar servicio acá. Nosotros aquí en esta unidad regional tenemos gente del norte. Ahora el gobierno provincial incorporó un servicio de transporte de algunas redes troncales donde los llevan y los traen. Pero bueno, en otros lugares más alejados tienen que seguir tomando colectivo. O es muy lastimoso verlos haciendo dedo, porque la cuestión de desarraigo también es importante. Pero bueno, me fui del tema, ¿no? En realidad lo importante es trabajar sobre este proyecto, hay que seguir trabajando y vamos a necesitar que nos acompañen mucho los jóvenes. Yo, ahora en este mes que se inician las actividades educativas, queremos trabajar mucho con los jóvenes, porque si no logramos que los jóvenes se involucren y los jóvenes lo impulsen al proyecto, difícilmente lo vamos a poder hacer realidad. Este proyecto ya fue presentado hace años atrás y perdió estado parlamentario. Bueno, necesitamos del convencimiento y la fortaleza de los jóvenes que vamos a estar visitando los centros de estudiantes, en las escuelas secundarias y por supuesto los que están también en los primeros años de la universidad. O sea que está demostrado que muchos abandonan porque se les hace imposible pagar el costo del boleto, sumado al otro gasto que tiene. ¿Cuánto cuesta un boleto hoy para moverse en forma interurbana? 3.5. Claro, de Rosario hasta acá cuesta 30 pesos. Si el local creo que estaba a 12, 13 pesos, ¿puede ser? Bueno, pero 30 pesos por 60, por 20 son... Sí, 3 por 2, 6, 60 por... Son mil y pico de pesos, casi 1.500 pesos de un presupuesto familiar. Sí, solamente para el boleto. Exactamente. Con lo cual, bueno, lo mismo le pasa a los docentes, a los porteros, así que bueno, este año le vamos a dar mucho impulso de hacerlo visible, así que vamos a estar necesitando también de mucha ayuda de ustedes y de los medios de comunicación. Pipi, muchísimas gracias y hicimos 11.09, un relojito. No, gracias. Puntuales. Muchísimas gracias, tengo que estar con otros compromisos que tenía a las 12 en Rosario, otras reuniones. Estamos, vamos a seguir en contacto. No, pero igualmente estar en contacto, ver qué es lo que pasa, no solamente cuál es el trabajo legislativo, sino también muchas veces de cosas que pasan y la gente dice, ¿qué hacen los intendentes? ¿qué hacen el senador? ¿qué hacen los diputados? Y aunque sea una llamada telefónica para que sepan que no están desconectados de lo que pasa. Sí, yo creo que tenemos, seguimos, con vos lo hemos hablado muchísimo, no seguimos con grandes deudas en materia de seguridad, hay quienes se comprometen y quienes lo miran de reojo y quienes directamente no le prestan ninguna atención y creo que es un problema que tenemos que trabajarlo a fondo, lo venimos discutiendo y, bueno, la próxima podemos hacer una exclusivamente de los temas de seguridad. Sí, cómo que no. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias.